Hola, hola, yo soy Jane, espero que te encuentres bien. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer este sencillo arreglo para este 14 de febrero o para cualquier opción, cumpleaños o simplemente para dar el detalle. Así que vamos a empezar. Lo que yo quise regalar es una alcancía de estas que son para ahorrar, para viajar juntos, algún viaje, algo, una meta en común. Así que estas yo las encontré en Waldo's. Posteriormente voy a estar utilizando papel picado. Agarré un pliego de papel de china de color clarito y otro más fuerte. Lo estaré picando de esta manera y después lo voy a esponjar. También conseguí en Waldo's esta como tipo maletita. Puedes utilizar, si no tienes esto, si no puedes conseguir esto, puedes utilizar una caja de cartoncito bien bonita. Incluso la puedes decorar. Y voy a estar colocando papel picado. Lo voy a estar acomodando. Para posteriormente regarle lo que le quieras dar. Por ejemplo, yo le quiero regalar unos chocolates. Puedes colocar el dulce que le guste a la persona. O algún detallito, algún peluchito, lo que tú quieras. En este caso yo estoy utilizando de chocolates. Los voy a estar colocando de varias maneras. Para que te dejes como una idea de cómo los puedes organizar. ¡Suscríbete al canal! Yo compré esta alcancía, pero esta está muy bonita. Dice para viajar juntos y trae un avioncito. Se me hace muy bonita. Así que yo se lo voy a regalar a una persona con la que voy a viajar próximamente. Yo quería regalarle sus dulces favoritos, pero como es de metal, está sellada. Entonces, si la intentas abrir, pues dañar un poquito la caja. Es la caja de metal, así que no quise hacer eso. En este caso, la voy a dejar así y la voy a envolver en una bolsa de celofán. Y le voy a poner un muñito de celucero. Ya saben que en mi canal hay un video de cómo hacer ese muño celucero. También pueden conseguir estos botecitos de estos frascos para poder colocar los dulces. En este caso, como me alcancía, no se pudo abrir. Yo voy a estar colocando los dulces en otra bolsita de celofán. Pero ustedes pueden omitir esto y los pueden colocar adentro de lo que ustedes hayan escogido, como una caja de cartón. Voy a estar colocando papel picado al fondo de la bolsa y voy a estar acomodando cada uno de los dulces. Estaré cerrando la bolsa con un pedacito de listón y posteriormente estaré colocándole un moño bola más pequeñito. El moño grande lo hice de 20 centímetros por 15 vueltas y el moño pequeñito lo hice por 15 centímetros por 12 vueltas. Y así nos quedarían nuestros regalitos. Son muy fáciles de hacer y son las cosas más sencillas de conseguir. Así que, éxito si lo realizan y nos vemos en un siguiente video. Bye! ¡Gracias!